Muy bien, muy bien. Vientos huracanados. Muy bien. Hoy la recomendación musical está a cargo del conocido rey del mambo, Dama Soférez Prado, que nació en Matanzas, Cuba, pero después se nacionalizó como mexicano. Él fue autor, mejor dicho, escritor, compositor, músico, arreglista, que desafortunadamente dejó este mundo en 1989 y ahí estamos escuchando la primera versión que fue en 1949. ¿Pero qué tal el refresh que le dio Lou Vega en 1999? Ahí lo estamos viendo. ¿Lo saben? Ya, ya. El primero doble. Uno, dos, uno. Abajo. Uno, dos, uno. Abajo. Uno, dos, uno. 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 Bailen allá en casita. Bailen allá en casita. ¿Ya se acordaron qué andaban haciendo allá en 1999? Muy, muy buen refresh que le dio Lou Vega, muchachos. ¿A poco no andábamos en las bodas, en las quinceañeras, en todo, en todo, pasándola muy bien? Un beso hasta el cielo al rey del mambo, Dama Soférez Prado. Ya, amigo, ya se quedó así. Cubano-mexicano. Y también a Lou Vega por hacernos bailar y mover el botín. Oigan, a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias. En toda la República Mexicana, por STEM Sky, en plataformas digitales. Recuerden que nos ven como Televisa del Golfo en vivo. Así nos ven en YouTube. Y, por supuesto, en nuestro canal local 4.1 de Televisión Abierta. Y les quiero decir que andaba bailando mucho porque hoy nos vamos iniciando la semana y tenemos que ponernos fit. Entonces, hoy vamos a ponernos fitness aquí en Pasarela para todos ustedes, para que usted prepare su ropa deportiva. Yo ya la tengo lista. Ya, ya, ya sabía. Ya la tengo lista. Ya lo sabía. Excelente. Ya estoy listo. Y a todos ahí en casita, por supuesto, mándenos sus mensajitos. ¿Cómo les fue con este frío? Que entró el fin de semana. Cuéntenos también si tienen algo que celebrar el día de hoy, algún cumpleaños, algún aniversario, al número que ya lo saben, 833-241-1797. Así es. Y yo sé que ya todos ahí en casita se están preguntando ¿qué va a preparar nuestro querido Oscar Checaibán? ¿Qué va a hacer hoy? Nosotros ya, los más emocionados. El compromiso siempre es intentar que los lunes sea algo, si no light, no tan cargado. Ya que venimos de un fin de semana, de estar con la familia, con los abuelos, con los compadres, la carnita asada, algún exceso inevitable. Hoy hay algo delicioso que les va a encantar y es una crema de pepino. Les va a encantar. Es una crema fría con ingredientes frescos, obviamente. Con buena fiesta, porque ya es lunes, estamos de regreso aquí en Pasarela y siempre me encanta hacer esto, esto del mejor pan delicioso. Me gusta que me pongan aquí. Ya estamos así, Miriam, con la cuchara, todo lo que da. Ya queremos probar, porque todos se ven deliciosos. Este es para Oscar. Ay, yo oíste. Este es para Oscar, que es una capirotada. ¿Tú agarraste qué? Una... Carlota. Y aquí la producción ya pasó de lo suyo. Está muy bueno. Lo bueno es que hoy nos vamos a poner fitness como quiera. Podemos comer sin culpa. Exactamente. Por supuesto. Qué rico está, gracias, nuestros amigos. Muchas gracias. El mejor pan. Ahorita compartimos, ¿eh? Pero continuamos aquí en Pasarela, no se vayan. Esto va arrancando. Michi, micha. A ver. Buen provecho, muchas gracias. Atención. ¡Ven! ¡Ey! ¡Una más! ¡Vos! ¡Dos! ¡Ven! ¡Dos! ¡Ven! 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 ¡Métale feeling, mi gente! ¡Y nos fuimos! ¡Y! ¡Sus! ¡Tras! ¡Y! ¡Tres! ¡Hop! ¡Y! ¡Y! ¡Gente! ¡Machatí! ¡Machatí! ¡Sus! ¡Fa! ¡Sus! ¡Y! ¡Fa! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Sus! ¡Hé! ¡Y! ¡Ey! ¡Fa! ¡Fa! ¡Hé! ¡Fa! ¡Fa! ¡Vaya! ¡Y! ¡Fa! 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 ¡Ja! ¡Eso, mi gente! ¡Disfrútenlo! ¡Fa! 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 SIGO. SIGO. ESO, DISFRÚTENO. Y MUY BIEN, MI GENTE. ESPERA LES HAYA GUSTADO. ESPERA LES HAYA GUSTADO. ESPERA LES HAYA GUSTADO. INICIAMOS LA SEMANA CON ESTA SECCIÓN QUE A USTED TANTO LE GUSTA, ES A 360. PARA QUE HAY VECES QUE NO NOS DAMOS CUENTA Y TENEMOS TANTAS BELLEZAS EN NUESTRO ESTADO, EN NUESTRA ZONA, Y HOY NOS VAMOS A COMPARTIR MUY BUENAS FOTOS, ¿VERDAD? ASÍ ES, MUY BUENAS DÍAS Y BUENAS TARDES YA TODOS, ESTA CAPSULA 360 AÑOS. SÍ, Y PRECISAMENTE, JOSÉ ANTONIO, HAY VECES QUE ME HA SORPRENDIDO A MÍ, A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS, A LA GENTE QUE NOS VE, DICEN, AY, ¿A POCO TENEMOS ESO TAN BONITO AQUÍ CERQUITA? Y SÍ. SÍ, DEFINITIVAMENTE. LA SEMANA PASADA HABÁBAMOS DE LOS GIRASOLES, ESTE, AQUÍ, ANTE LAS CÁMARAS, PINTORA, UN SALUDO MUY AFECTUOSO. GRACIAS, MARGARETTE, POR ESE DETALLE, PORQUE EL ARTE Y LA PINTURA, AQUÍ EN TAMPICO, TAMBIÉN, MUCHA GENTE YA Viene A VIVIR A TAMPICO, FÍJATE, POR VIVENCIA, ES, ES, SOBRE TODO, RECIPLOSIDAD. MUCHAS GRACIAS A PASARELA, Y SEGUIMOS, MARCELA. GRACIAS. SIGUIARNOS POR ENRIQUECER NUESTRO ACERVO CULTURAL, PORQUE A VECES, DE PLANO, NI PORQUE SOMOS DE AQUÍ, NO SABEMOS MUCHAS COSAS, VACACIONES, ELIJAN TAMAULIPAS. ELIJAN TAMPICO, ELIJAN EL SUR DE TAMAULIPAS, Y ELIJAN ESTOS LUGARES QUE SON MUY BONITOS EN TAMAULIPAS, Y NO SE OLVIDEN DE COMER UNA CARNE ASADA TAN PEQUEÑA, Y UNOS CAMARONES AQUÍ EN TAMPICO. MUY SABROSO, GRACIAS POR ESTA SECCIÓN, HISTORIA 360 CON JOSÉ ANTONIO. MUCHAS GRACIAS. CONTINUAMOS, MEJOR DICHO, CONTINUAMOS CON MÁS AQUÍ EN PASARELA, NO TE VAYAS. PAMPICO HERMOSO, PUERTO. BIENVENIDOS A LOS ESPECTÁCULOS. ASÍ ES, ARRANCAMOS CON TODO HOY, LUNECITO DE LA CHISMA QUE SE VIENE, BIEN BUENA. VAYA QUE SÍ, PORQUE ACABA DE PASAR ESTE 14 DE FEBRERO, ANDAMOS FESTEJANDO EL AMOR, LA AMISTAD, EL CANCHANCHAN, O LO QUE USTED QUIERA, EL CASIALGO. LOS AMIGOS CON DERECHOS. Y HABLANDO DE AMIGOS CON DERECHOS, YA TENEMOS MESES. ES MÁS, YO YA ESTOY HASTA HARTA DE TANTA ESPECULACIÓN DE MARIO BAUTISTA CON CAROL SEVILLA. Y QUE YA TODOS NOS DIMOS CUENTA QUE SÍ ANDAN, SÍ ANDAN. Y PARA QUE SE HACEN, PARA QUE SE HACEN, LA VERDAD. PORQUE, BUENO, ESTE 14 DE FEBRERO, DE ECHO YA SE VIERON POR AHÍ UNAS IMÁGENES DONDE ESTÁN MUY ACARAMELADITOS Y DONDE YA SE ESTÁN DANDO UNOS BECERROS. UNOS DE ESOS. UNOS DE ESOS. UNOS DE ESOS. UNOS DE ESOS. VAMOS A VER. ESAS IMÁGENES TAN CONTROVERSIALES QUE SALIERON HACE POCO. SI NO SERÁ O NO SERÁ, VAMOS A VER. 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 FAMOS A VER. IMPERENTES APAR Ándale, nos mandas tamales para que te prestamos este tamalito, ¿cómo ves? ¡Ay, no, pasó otra cosa aquí en los espectáculos! Los primeros noestros están a la vuelta de la esquina y todas las turnas están Crista Jesúsa. ¡Uy, es que bueno! Este año, este, bueno, están nominadas muchas canciones que de verdad nosotros decimos, no, pues iba a estar muy reñido. Está muy difícil. Que tú digas, a ver, para ti la canción que más pegó este 2023, ¡Qué barbaridad! No sé, mira, yo digo que la que rompió todos los récords fue la que le cantó Shakira a Piqué, pero hay otras muchas... ¡Facturando, facturando! ¡Ándale! Hay otras muchas en la terna. ¿Quiénes son? ¡Híjole, qué bárbaro! Vamos a ver, mejor canción del año, en premio lo nuestro. ¡No! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la canción del año? Así que no hay a quién irla. La neta, yo le voy a Peso Pluma. ¡Ay, sí! Es que... Ella baila sola, se empezó a escuchar este género musical en lugares donde ni siquiera hablan español, y la traían bien pegada. No sabían ni cantarla, pero ahí andaba. Puso a Peso Pluma en el mapa, y también puso ese género musical que en un inicio fue muy criticado, odiado. Yo era de esas que decía, yo jamás, jamás voy a escuchar esa música. No, hasta ahí es el Tik Tok. ¿Cómo le explico? ¿Cómo? Que hasta ahí es el Tik Tok. Sí, se lo voy a poner. Se lo pongo. Ah, no hay tiempo. ¿No hay tiempo? No, pues luego. Ahí, chéquelo en Tik Tok. Ahí está. Ella baila sola, muy buen, muy buen tren. Para que sea 30 una rola, cállate los ojos. Pero bueno, pasando a otra cosa. Así es. Pasando a otras noticias del espectáculo, ya llegó la nueva NFL cheddar jalapeño, la pizza oficial de la NFL, con salsa de tomate y jalapeño, orilla de cheddar y más jalapeño, a sólo 139 pesos. Ve por ella a Little Caesar y no te quedes sin probar la tuya. Vamos con las deliciosas imágenes. Pepe Rody se va. ¡Qué rico! Ahorita yo ya voy a ir a probar porque se ve delicioso. Y bueno, ustedes no se pueden perder la copa más importante del año. Por supuesto, les estoy hablando de la Copa Televisa de fútbol infantil y juvenil. Sigue la expectación por la Copa Televisa del Golfo 2024 y se suma la Escuela de Gallos Blancos de Querétaro OMC. que dirige el profesor Oscar Martínez. Vamos a ver la siguiente cápsula. No se lo pueden perder la copa más esperada del año. Inscríbanse, inscriban a todo su equipo y un saludo para Miguel de Tano. Miguel de Tano, les mandamos un saludo, un beso grande. ¡Suscríbete, Miguel! ¡Ya unió en la cara! ¡Ándale ya! Ya se armó aquí todo. No, pues saludos, Miguel. Continuamos aquí en Pasarela. No se vayan, familia. Todavía tenemos más información. Hola, 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 mi familia hermosa. Y pues vámonos rapidito con el pronóstico del clima. ¿Cómo nos fue este finecito de semana con este frío rico que nos trajo? El frente frío número 35 y también la lluvia que, bueno, también hacía falta. Cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo nos fue con este clima? Pues el día de mañana vamos a continuar, bueno, con mañanas y noches frescas con una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Pero no tenemos por qué preocuparnos tanto ahora por la lluvia porque hay muy, muy poca probabilidad de lluvia. El miércoles, pues vamos a tener señor sol, señor solecito, pero de igual manera con mañanas y noches frescas con una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados y muy poca probabilidad de lluvia. Así que, señora, si tiene que lavar ropa, aproveche, aproveche porque vamos a tener solecito. También el jueves, de igual manera, mañanas y noches frescas con mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados. También muy poca probabilidad de lluvia, así que estos días van a estar a gusto, a gusto. El finecito sí tuvimos algo de frío y algo de lluvia, pero ahorita ya estamos recuperándonos y vamos a tener sol. Así que vamos a aprovechar. Si tienen algún evento, algo que hacer, lo pueden hacer sin ningún problema. Por supuesto, nosotros agradecemos a Arteli y recuerden que martes y miércoles pueden ir a buscar todo lo que necesiten, frutas, verduras, porque tienen la mejor calidad, porque Arteli es ahorro que se disfruta. Muchas gracias, familia. Continuamos aquí en Pasarela. ¡Pizza, pizza! Continuamos con más del otro lado del estudio. Ya casi nos vamos, quédate. Oigan, ya estamos de este lado del estudio y aquí estamos platicando muy a gusto. De unas cosas. es que luego lo vamos a proponer para tema y debatirlo al aire. Me gustaría mucho. Tiremos un polémico. Vente, Marge, aquí está tu lugar. Fíjate que sí. Ya nos cambiaron de lugar, te hice cuenta. Ya, porque ustedes nada más están peleando y no, mejor ya. Por eso me puse yo aquí. da una oportunidad. Y ahora falta que te pelees con mi mamá. Ya me dijo, alguien gusta tener cosas en la cola, por eso. Por eso, por eso tanto cojín. Ah, no. Oigan, mira, perdón. Pero ¿por qué se lo quitas y él lo tiene ahí? Sí, porque se ve todo blanco atrás, bien feo. Pero él estaba cómodo, él se lo tenía, le tenía acomodado. Marcela, tanto color tuyo y mío es suficiente. perdón que me pare el señor producción. Es una falta de respeto a mí, pero señor Checa Iván... ¿Y por qué con ella te ponen esos? Por favor, usted póngase como usted quiera. Gracias, Miguel. Ah, lo valoro, gracias. O sea, le jale el cojín que... Es que, mira, yo por un lado lo entiendo. ¿Y a poco te llegas a las casas y haces eso? No, pero es que... Les apestas el cojín a... Yo cuando voy a la casa, ahí dejo cojines. No, 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 si subas a mi casa, ¿eso vas a hacer con mis cojines? Pues sí, pues sí. Qué grosero. Ya me ponte aquí, dejan de pelear. Qué grosero. Muy mal. La gente nos dice que por qué no estamos... Les ofrezco disculpas a nombre de la familia, pasarela, les ofrezco disculpas a estos niños, ella ya es señora y el joven... Yo soy señorito. Sí, señorito. No. Especialmente de extinción aparte. Yo tengo meses apenas, yo soy medio señor. Oye, Dios nos cuide a los años. Sí, la única señorita. Señora, y aquí para acá todavía soy señorita porque ya me dijeron que si todavía no soy mamá, no cuenta. Ah, ya. No cuenta. ¿Quién te dijo? Oigan, pero ya sabían la primicia, ¿no? ¿Quién me dijo? La podemos decir. La señora. La podemos decir. Ella no lo quiere decir, pero ustedes se van a dar cuenta y lo pueden ir sacando ya en redes sociales. De hecho, va a salir en la página oficial de Televisa Golfo. Ya va a empezar este consumento. Marcela está embarazada. Marcela está embarazada. Muchas felicidades, Marcela. No estoy embarazada. ¿Cuándo va a ser el baby? No, el bandera. Ya, ya lo organicé. Una mentira, una mentira. A base de ser repetida se convierte en verdad. Sí, por eso. Tarde o temprano. Cuando sea verdad no me van a creer. Lo estamos decretando ya. Cuando sea verdad no me van a creer. Ya, de verdad, Felicia. Tanto que andas cotorrando con esos redes. Yo no me voy a quedar callado. Yo ya tengo la revelación. ¿Por qué crees que viene de azul? No más. ¡Ah! Con azul. Así, vengo de azul. Qué barbaridad. Bueno, gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros. La embajadora de los saludos tiene a bien. Sí, ya nos llegaron unos mensajitos. ¿Qué les parece si vemos de qué se trata? Hola, una felicitación para Héctor Lara Román que está cumpliendo nueve años de parte de su mamá. Saludos. ¡Abrazos, Héctor! ¡Abrazos, Héctor! ¡Feliz cumpleaños! Hola, buenas tardes. Saludos a todos los del programa de Pasarela de parte de la señora Chely Villegas. ¡Gracias, señora Chely! Saludos a todos y un saludo a Aarón Sabanero por su cumpleaños. Muchas felicidades, Aarón. ¡Abrazos, Aarón! ¡Aarón! A todos los Aarón y les mandamos un saludo. Saludos a Marcela y Zulema de parte de Carlos Domínguez. ¿La abuelita de Aarón Chely, dijeron? No. Ah, ok. Saludos, saludos. De parte de Carlos Domínguez de Arboledas, Altamira. Nos manda saludos, Marce. Saludos, Arboledas, La Pedrera, Monte Alto, que nos ven muchísimo allá en Altamira. Los Prados. Sí, todos. Y también quiero mandarle un saludo, beso muy especial. Hasta la tierra. De el guajolote. O sea, guajolote, la torta guajolote. Como nosotros tenemos la torta de la barra, ahí hace el guajolote. Y a qué me refiero, a Tulancingo Hidalgo, a Noren Cuellar, hermosa. ¿Lo está viendo, Noren? Claro que sí. Besos a Noren. Noren, te extrañamos. Qué talento de mujer, ¿verdad? Talentazo. Qué talento. Lo que hace, lo hace perfecto. Los cuadros que tenemos aquí son de... Sí, 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 sí. Besos. Bueno, yo tengo un agradecimiento como siempre muy especial y me refiero a Fred. Sigue el mes del amor y la amistad. Te queda un regalo pendiente. Hay que ir a Fred. El fin de semana yo tengo una coronación de una reina de un club y voy por un traje a Fred. Así es que no te crees con las ganas tan informal o tan formal si el evento, en Fred siempre hay una gran venta predominante. Aprovechala. Orgullosamente Fred porque Fred me va bien. Gracias por la flor. Mañana vengo por la maceta. Gracias. Sigo yo. A ver. También quiero canción sexy. ¡Ah! ¡Ah! Mársel, ya se hizo... No, 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 no. Ya se hizo famoso tu pasito cuando te levantas. La de peso pluma. La de peso pluma, por favor. La que va a ganar. Pero ya se hizo famoso tu pasito cuando te levantas. Ella baila sola. Ella baila sola. Quiero que me la ponga. ¡Eh! ¡Ah! 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 Gracias, gracias. A las novedades porque este jumpsuit no es shorty blusa porque va a ganar la mejor canción del año. Van a ver de mí. ¿Se acuerdan en los premios? Los premios, lo nuestro. ¿Apuestas? Ahí está. Vamos a apostar. Este es jumpsuit. Está padrísimo y lo encuentras ya con todo distinto. ¡Ah! Ahí se le va a Gaby. ¿Gaby cree que va a ganar Shakira? Bueno, veremos. Les digo que está padrísimo y lo encuentran en las novedades. Visítalos en el Tama City Center, el Centro Histórico Avenida Hidalgo, las novedades Norte, las novedades Tuxpan y creo que ya acabé. Creo que ya son todas las nuevas y aprovechen porque hay ahorita mercancía seleccionada con 50 y hasta 70% de descuento. Las novedades sabe lo que quiere. ¡Guapísima! Así es, me encantó. ¿Y entonces qué hicieron el fin de semana? ¡Uf! Yo anduve en los United States y tú... Nos tocó coincidir que andábamos en Reynosa pero ni nos pudimos ver. Oye, te pasas de lanza. ¿Por qué? ¿Todos mis encargos? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Mis encargos. Es que te voy a decir algo, regreso en dos semanas. Me carré gordo. Y yo los compré porque no tuve chance de ir. Otra por tu unidad. Otra por tu unidad. Yo también le voy a hacer un encargo. En dos semanas. En dos semanas voy. O sea, regresó bien tarde porque andaba en las tiendas pero no hizo ningún... Pero no... Ajá, regresó bien tarde porque andaba en las tiendas y no trajo nada. No, veníamos en caravana. Veníamos en caravana. Estaba sopeo. Oye, no, en dos semanas voy y yo los traigo ya de cortesía para todos salgo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Déjame la agrego. Déjame la agrego. Agregalo. Va a ser quincenas, 29. Échala aguacate, papá. Oigan, las recomendaciones nunca están de más. Por favor, manejen con precaución. Es sorprendente la cantidad de choques que hay. A las 8 de la mañana usted escucha algún noticiero y se sorprende entre motos, entre señoras que andan deprisa dejando a los niños en el... Oiga, salga 10 minutos antes. ¿Sabe qué? Es mucho más tranquilo. Disfruta inclusive del paseo. No que van estresados, gritando. ¡Ay! Ahí tiene. Es de espanto. Mira, dice. Gaby, te pasas de la pisa a la vineta. Es para ti, mamá. Es que yo soy como un perro chihuahua. Tú me espantas. Me da un caro parriaco. Sí, sí le da. No, hombre, feo, feo. Me encanta. Y este fin de semana, sí, en la noche. Ah, pero eso es otra historia. Ya, ya, ya. ¿La puedo platicar? No, no la sabe. No, no la podemos contar. Ella en espectáculos trae unas muy buenas. Yo traigo una buena, sí. Mañana. Si yo les pudiera contar. Oye, no, mañana te vas a volar la barda con los espectáculos, ¿verdad? Ya, ya oí. Ya, sí. Puras buenas chismas. Puras chismas. Ey, Évy Quinn. Évy Quintanilla, por favor, ya. Queremos que te moches. Èvy Quintanilla. Sí, porque nada más en la suerte le puso A, B. ¿A, B, qué? ¿Quién eres? Es que es A, B, C. Le pasó la C. Aterriza, papá, manda tamales. Sí, manda algo para convencer a los amigos y te la prestamos un rato. Buen provecho. ¿Ya, mamá? Vámonos. Hasta mañana a las 12.30 del mediodía Tenemos una cita Porque esto es ¡Pasarela! Hasta mañana, martes ¡Buen provecho!